Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a Nuestra América. Gracias por acompañarnos. Les saluda Isa Hernández. Hoy amaneciendo jueves 13 de mayo del 2021 a menos de dos días oficialmente de iniciar la temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico y el Pacífico y como todos sabemos este año el Pacífico rompió récord porque el pasado 9 de mayo se formó la primera tormenta tropical de la temporada Andrés, la cual estuvo dejando como todos conocemos lluvias sobre gran parte del centro mexicano. Hablando de las lluvias vemos en la imagen del satélite que marca toda el área extensa de nubosidad que se extiende sobre gran parte de los estados mexicanos y sobre el centro América e incluso también sobre el área de la Florida. Esto debido al traslado del frente frío número 56 de la actual temporada invernal. Si observamos el satélite infrarrojo podemos ver perfectamente la definición del frente que se extiende desde el área de la Florida hacia el Golfo de México y también acercándose a la zona central y a países de Centroamérica como Guatemala, Belice y sobre todo el frente frío continuará trasladándose durante las próximas horas y extendiéndose hacia la zona del Caribe y sobre sectores de Honduras y Nicaragua. Es importante destacar de que este sistema va a traer va a traer también aislados lluvascos y lluvias en las próximas horas, incluso se pueden sentir precipitaciones con acumulados algo significativos en toda la zona. Y precisamente sobre las temperaturas, cómo se van a comportar en el día de hoy, justamente quiero que observen sobre sectores del centro mexicano, las temperaturas oscilarán entre los 28, 20 grados, 16 grados llegando a la Ciudad de México, sectores de la península de Yucatán un poco más cálidas con temperaturas entre los 29, los 31 grados Celsius sobre sectores de Mérida, en Guatemala entre los 28, 21, 30 grados llegando a Belice, sectores de Honduras entre los 25, 30 grados, incluso Puerto Lempira también se pueden sentir unos 31 grados Celsius. Sobre sectores del Salvador, las temperaturas oscilarán en este jueves entre los 30 grados, llegando a Nicaragua a gran parte entre los 31 y los 29 y San Andrés e Isla Providencia también alcanzando los 29 grados Celsius. Sobre Costa Rica, las temperaturas un poco más frescas hacia el área norte entre los 26, 30 grados y sobre sectores de Panamá va a estar bastante calorcito en la zona entre los 29 y 31 grados en la ciudad panamense. Justamente sobre sectores de Colombia, las temperaturas oscilarán entre los 18, 27 grados, 19 grados también, sectores de Venezuela entre los 26, 30, 24 grados llegando a Caracas. Y nos vamos hacia el Caribe, justamente ahí va a estar bastante cálido, temperaturas que oscilarán entre los 31 grados sobre la isla de Cuba en la parte occidental central y sobre la región oriental 29 grados llegando a la ciudad de Santiago de Cuba. En Georgetown, 30 grados y sobre Kingston, Jamaica también alcanzando unos 30 grados. Sectores de Santo Domingo, la República Dominicana llegando a los 29, 28 grados más hacia el área norte. Y sobre San Juan, Puerto Rico, las temperaturas oscilarán entre los 29 grados en este jueves. Sobre la Florida, un poco más frescas debido al traslado del frente frío entre los 24, 25 grados, 28 grados llegando a Miami y 31 grados en Cayo Hueso. 29 grados se pueden sentir en Las Bahamas. Así que, mis amigos, en resumen, tenemos un día con lluvias mayormente concentradas sobre gran parte de Centroamérica, Guatemala, Belice, Honduras y la península de Yucatán, al igual que la Florida, debido al traslado del frente frío. Y eso continuará durante las próximas horas, así que hay que estar preparados y alertas ante la llegada del frente frío número 56, que va a ser bastante débil, pero que va a tener algo de lluvias en gran parte también del Caribe. Tenemos otra vaguada que estamos evaluando ahí, la estamos monitoreando, veamos, vamos a ver qué pasa en los próximos días, que se prevé que traiga bastante lluvias también para todas las islas del Caribe, desde Puerto Rico hacia Cuba. Usted continúe con Café Más Noticias y, por supuesto, vigilantes, estaremos aquí vigilando los tiempos, como cada día, a través de nuestra señal. Gracias, suscríbanse, compartan, comenten, déjenos un like y también no se olviden de aplicar la campanita de notificaciones en la función de todas para que lleguen nuestras alertas. Sigan con nosotros, bendecidos jueves y bienvenidos, porque muy pronto nos vamos hacia Israel y todo el conflicto que se vive en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!